¿Cansado de doblar chapas a mano? ¿Deseas construir tu propia plegadora casera pero no sabes por dónde empezar? Yo necesito su ayuda porque ya no aguanto más. Tranquilo que ya te vamos a ayudar. Hoy te presentaremos un análisis comparativo de las mejores opciones disponibles en Internet. Analizaremos dos tipos de plegadoras manuales. Las fijas que sirven para trabajo pesado, y las portátiles que puedes trasladar hasta el lugar de trabajo sin mucho esfuerzo. Primero hablemos de funcionalidad. Una plegadora básica, es ideal para principiantes, permite realizar dobleces simples en chapas de calibre delgado. Entre estas encontramos plegadoras muy prácticas como la que realizó el YouTube y Punt Crew en su canal. En la descripción de este video te dejaré el enlace para que puedas apreciar su trabajo. Como puedes ver, esta plegadora es muy sencilla de realizar, pero tiene algunas limitantes, como tener que apretar en ambos lados con tuercas para fijar la chapa, haciendo el trabajo un poco lento, también podemos apreciar que el doblez no queda a un ángulo aceptable, sino un poco redondeado, y solo podemos realizar dobleces sencillos con ella. A su favor, tenemos los materiales a usar. Con algunos trozos de metal y un par de tornillos, podemos realizar esta práctica herramienta. Se puede fijar a la mesa de trabajo, y es portátil. Puede ser trasladada sin esfuerzo al lugar de trabajo. La siguiente que analizaremos, es similar a la anterior. El maestro utiliza materiales más fuertes, aunque conserva el mismo principio de apretar tuercas. Adiciona un par de resortes para hacer más fácil subir y bajar la base que sujeta la chapa. También esta se puede anexar a la mesa de trabajo, y produce unos dobleces menos redondeados. Una de las ventajas que tiene, es que puedes descargar los planos a un costo relativamente económico. Y de esta forma se puede realizar mucho más fácil, ya que cuenta con todas las medidas. También permite realizar algunos dobleces de más dificultad, permitiendo una gran variedad de trabajos. Continuamos el recorrido, con una plegadora similar a las anteriores. Se puede fijar a la mesa de la misma forma, y también se realiza con materiales de muy bajo costo. La diferencia de esta, está en su inusual forma de apretar la chapa, ya que cuenta con un sistema de palancas que hace posible sujetar el metal sin necesidad de apretar tuercas, haciendo que el trabajo se realice muy fácilmente. Esta dobladora no tiene planos para descargar, pero por la forma intuitiva del vídeo, se puede realizar cómodamente. La siguiente dobladora, llévalo portátil al siguiente nivel. Construida en una sólida base de viga U, de 10 centímetros, puede ser trasladada a cualquier lugar sin esfuerzo. Se puede trabajar en ella sin necesidad de una mesa de trabajo, y los dobleces que produce son sencillamente perfectos. Dependiendo el tamaño en que se la construya, se pueden hacer perfiles metálicos en ella. El sistema de palancas que posee, hace que doblar chapas de hasta 3 milímetros sea un trabajo de niños. En esta plegadora también están disponibles los planos detallados para su construcción a un precio muy razonable. Continuando el análisis, veremos ahora algunas dobladoras fijas para trabajo un poco más profesional. En esta selección encontramos diferentes modelos, que sus creadores han ido adaptando a las diferentes necesidades de trabajo que tiene. Solo algunos han compartido los planos de sus creaciones, para que nosotros también podamos disfrutar de su inventiva y conocimiento. Y comenzamos con esta magnífica plegadora, que el maestro de JJ Herrería hizo. El acabado es espectacular, tiene diferentes graduaciones para usar en todo tipo de chapas, el sistema de cierre o seguro también es muy firme. Se pueden intercambiar las muelas de acuerdo al tipo de plegado que necesitemos y también la hoja para plegar se muestra con muy buen balance. Sin duda alguna, es una de las mejores plegadoras que podremos encontrar por internet. En contra tenemos, la poca o nula información para poder fabricarla para nuestro taller. Aunque si necesitamos una plegadora de este tipo, el fabricante puede realizarla, previo acuerdo de precio. Si ya tienes tu taller establecido y deseas adquirir una buena plegadora de chapas, sin duda, esta es una de las mejores opciones que podrás encontrar. En la descripción de este video te dejaré el enlace por si deseas contactar al fabricante. De igual forma, cada uno de los videos que verás acá, podrás encontrarlo en la descripción y así poder apreciar el trabajo de cada uno de los maestros, que con su ingenio y creatividad, nos ayudan cada día en nuestros trabajos. Y continuamos el recorrido con esta ingeniosa dobladora que hizo el colega de FRC McKinsey, que entra perfectamente en este top de las mejores dobladoras que puedes encontrar por internet. Tiene un robusto diseño, con el que podrás trabajar muy cómodamente en tu taller. La forma de cierre es similar al de una pinza de presión, lo que otorga una segura fijación de la lámina o chapa a la base. Además tiene un tope para graduar el ángulo del plegado que se va a realizar, y tornillos para graduar también el grosor de la chapa. El ángulo de plegado no queda redondeado, haciendo que el trabajo que realizaremos nos dé un resultado muy profesional. Tampoco en este encontramos los planos para realizarlo. Por lo que si queremos una como esta, tendremos que contactar al fabricante y encargarla previo acuerdo de pago. Se pueden doblar chapas de hasta un metro de longitud y puede abrir hasta 7 centímetros, permitiendo una gran variedad de trabajos en ella. La siguiente es una plegadora hidráulica. Sirve para hacer dobleces de precisión y muy detallados. La de este vídeo tiene una fuerza o potencia de 8 toneladas, por lo que doblar chapas de hasta 3 milímetros resulta muy fácil. La forma de intercambiar las cuchillas es bastante ingeniosa y cómoda, por lo que se podrán usar diferentes tipos, dependiendo del trabajo que vamos a realizar. En esta sí encontramos los planos disponibles a un precio accesible. El tutorial se entiende bastante bien y además cuenta con información adicional en el sitio web del creador. Una plegadora similar pero manual, nos ofrece el siguiente vídeo. Usa un sistema parecido al de la plegadora anterior. Se puede apreciar un acabado en el producto final de muy buena calidad. Si deseamos adquirir una como esta, tendremos que contactar al fabricante, ya que los planos para realizarla no están disponibles. Y reservamos lo mejor para el final. En estas últimas dos plegadoras encontramos robustez, acabado final y funcionalidad todo en uno. Además cuentan con los planos detallados de cada una de las piezas para que podamos realizarlas para nuestro taller, y también tienen soporte en el sitio web del creador. Comenzamos con esta ingeniosa máquina. Construida sobre una base de viga U de 10 centímetros, y sobre una base de tubo redondo de una pulgada, que da firmeza a la máquina para evitar incómodos movimientos. La estructura y las muelas intercambiables están hechas de ángulo de 3 pulgadas, que se pueden intercambiar fácilmente. El sistema de cierre está diseñado para obtener una excelente tensión al momento de plegar las chapas, por lo que obtendremos siempre un excelente resultado. La forma rápida en que abre y cierra, nos ahorrará mucho tiempo que podremos transformar en dinero. También cuenta con dos hojas vaivén muy bien equilibradas, que permiten realizar diferentes dobleces de mucha dificultad. Como si esto fuera poco. El creador pone a nuestra disposición un tutorial de uso, en el que aprenderemos la forma correcta de crear diferentes bandejas con sus medidas. Sin lugar a dudas, una herramienta que no puede faltar en nuestro taller, disponible y accesible para realizarla a muy bajo costo. Y cerramos este top de las mejores pegadoras de chapa, con el santo grial del herrero. Si no la tienes apresúrate a buscar los planos y a construirla. Es una de las más versátiles herramientas para doblar láminas. Posee muelas intercambiables arriba y abajo, esto te permitirá realizar dobleces muy complicados que ninguna de las anteriores puede hacer. También el sistema de sujeción está diseñado para no permitir el movimiento de la chapa con la que se trabaja. Los planos están hechos a medida, de manera que solo debes cortar y soldar las piezas. Es una plegadora bastante pesada, por lo que se recomienda mantenerla fija en un solo lugar. Gracias por ver este video, esperamos haberte ayudado a decidir que plegadora te conviene más. Déjame saber en los comentarios cual te gustó, o cual construirías. Nos vemos en una próxima edición.